Mira, mundo, yo quisiera tratar un tema que me ha estado chocando en estos días, y es un tema que tiene diferentes temas, tanto mercadológico, sociológico, económico y cultural, que es el caso de la 42 del Capotillo, que es un epicentro, un barrio que puede ser o llegar a ser de manera turística en ese sector. Pero que en su momento hay muchas características del sector, que hay que tener mucho cuidado cómo se explota y qué se debe hacer para poder hacer que ese sector sea como se ha ido cultivando para poderlo hacer un centro turístico y que se pueda vender a nivel internacional. Y esto lo digo por dos razones. Primero, la hija mía vino de Estados Unidos y desde que llegó aquí me dijo que la llevara a la 42 de Capotillo. Y yo de una vez dije que sí, pero yo pensando, antes que nada yo vengo de un barrio, de un barrio de Escritor Rey, para que no vayan a pensar que lo que vamos a decir aquí tiene que ver con detratar el barrio, sino de cómo fortalecerlo. Tú sabes que el barrio de Capotillo ha tenido históricamente, ahí se inició la movilización más grande que ha habido en el año 1984, donde hubo una gran movilización en el país y fue ahí que inició. Pero además han hecho películas, han habido cineastas que han ido a hacer películas nominadas como el nombre de la princesa del Capotillo, pero sobre todo el grito de Capotillo también fue ahí. Pero, ¿qué sucede cuando se explota de una manera empírica un sector, quizá comparándolo con otros países, como el caso, por ejemplo, en Brasil, la favela de Brasil, que antes de que eso se explotara en Brasil, la favela, lo primero que hicieron allá fue ir un grupo de profesionales, en el caso de la policía, primero hacer arrestos a todos aquellos delincuentes que hacían incidencia o que maltrataban o hacían cualquier tipo de actividad ilícita en ese sector. Y de una vez pusieron más de cinco o seis destacamentos dentro del barrio, porque se iba a explotar de manera turística. Hicieron cambios en la estructura, hicieron cambios en el área de por dónde podían caminar la gente, a qué hora deberían caminar y todo su proceso. Y sobre todo, los códigos con los que se manejan en esos sectores. Los códigos es de cómo debe entrar, si debe grabar, si no debe grabar, si se deben hacer grabaciones a personas que están caminando por ahí o por la situación en que se encuentran. Y digo esto porque he escuchado un gran crecimiento de ese sector en el orden de que los urbanos han podido hacerse de una manera, eso como un epicentro para las canciones, para ir a divertirse, para hacer diversiones. Pero tienen que tener mucho cuidado, quizá para que los jóvenes no vean eso o no vean el estilo de lo que se está desarrollando ahí como una salida a la situación económica en la que se encuentran, sino de que hay otro tipo de métodos que se pueden utilizar para que esos jóvenes se puedan desarrollar y que vean ese desarrollo de manera cultural. ¿Por qué significa la cultura? La cultura significa que la percepción, los movimientos, los deseos, el mismo comportamiento de la gente, la historia, y todo lo que conlleva un sinnúmero de cosas que hacen que realmente la gente perciba que lo que se ve ahí es lo que se hace hacia afuera. Y cuando no es así, entonces lo que ustedes están haciendo es un desarrollo equivocado. Por eso es que hay que poner atención a las personas que quieren desarrollar de manera empírica a estos sectores y a sabiendas de que en esos sectores, aparte que una de sus características es que todas las personas ahí hacen un negocio, venden lo que sea y cualquier tipo de negocio, tanto lícito como ilícito, para que estemos claros. Y eso hace que realmente los jóvenes puedan ver eso como una salida a su problema económico porque ellos están viendo que se les está abriendo realmente el espacio para que ellos puedan hacer ahí cualquier tipo de actividad porque a la gente les gusta, la gente lo va a ver. Entonces se da a entender que todo lo que se hace ahí está bien. Bueno, aunque volvamos al tema anterior, sin embargo no podemos dejar de destacar que el miércoles el expresidente Danilo Medina volvió al país luego de que se suscitaron muchísimos rumores. Se dijo que estaba enfermo de cáncer, se dijo que se había ido para evitar el bochorno del pasado domingo porque supuestamente él había tenido la información de que a él también lo iban a trancar y también se dijo que estaba buscando asilo en Brasil y en otros países. Finalmente, la verdad es dicha por él mismo a través de la cuenta de Twitter que él estuvo en Estados Unidos haciéndose unos chequeos médicos y determinó que él tiene cáncer. Vamos a ver esta historia. El expresidente Danilo Medina retornó este miércoles al país en un vuelo privado luego de permanecer varios días en los Estados Unidos. Su llegada se produce días después de que el Ministerio Público arrestara al excandidato presidencial pelebeísta, Gonzalo Castillo, a dos exministros y a otras 15 personas como parte de la operación Calamar. Gonzalo, ¿qué tiene que decir el proceso? ¿Qué tiene que decir? En medio de grandes expectativas y horas después de pisar suelo dominicano, Medina, que gobernó el país por ocho años, dio una mala noticia a través de su cuenta de Twitter. Informó que padece de cáncer de próstata y que le fue diagnosticado en los Estados Unidos. El líder del opositor partido de la liberación dominicana dice que el cáncer es curable. El expresidente informó que en un futuro próximo viajará nuevamente a los Estados Unidos para realizarse estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que le recomienden los médicos. Medina agradeció a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud. El anuncio de la llegada del expresidente de la república había creado gran expectativa ante la situación que vive el país tras el arresto de tres exministros de su gobierno y la posición que ha adoptado el PLD frente al caso, calificándolo de persecución política. La situación ha llegado a tal punto que provocó violentas protestas frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde guardan prisión los 19 encartados en el caso Calamar. Y este miércoles, los legisladores de su partido abandonaron el Congreso. A ver qué es lo que procede por ahora. Nosotros en el Congreso, mientras tanto, nosotros nos vamos a retirar cada vez que sea necesario. Hasta tanto, se han investigado Luisa Binadero, Raquel Peña y José Ignacio París. Bueno, inmediatamente el presidente Daniel Medina dio la información pues hubo una cantidad inmesurable de personas que se solidarizaron con él. De por sí, se hizo tendencia, entre ellos importantes miembros del mundo político, el presidente Luisa Binader, Leónel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, Abel Martínez, en fin, empresarios, amigos, enemigos, todos se solidarizaron. Porque como es natural, el dominicano, independientemente de lo emotivo que es, especialmente cuando se habla de política o de deporte, cuando hay alguien que tiene alguna situación difícil o sufre alguna tragedia, se conmueve y se solidariza. Por supuesto, marco de referencia hace lo mismo. Nosotros nos solidarizamos con el presidente Danilo Medina, esperamos pronta recuperación, esperamos que su fe cristiana, junto a los avances tecnológicos, a los avances, especialmente la salud, coadyuven a que su salud se restablezca. Sí, igualmente me solidarizo con el expresidente Danilo Medina y su familia, que la fe y la esperanza siempre esté de mano a su familia y sobre todo de que pueda superar todo esto realmente. Ok, finaliza por el día de hoy marco de referencia. Nos vemos en la próxima entrega.